A día personal, hay alimentos, hay todo preparado para la situación de emergencia, pero puedo decirle a la comunidad, a todos los niños, es que hasta este momento no ha habido necesidad y cada momento que va a pasar una semana, porque nunca se va a pasar de preparar, a las 6 fue nuestra primera conferencia. ¿Qué tal amigos de Hidalgo Diario? Estamos nuevamente aquí transmitiéndoles en vivo para todos ustedes. Este es nuevamente el río Chico, aquí en la convergencia con el río San Lorenzo, aquí en la Colonia Estrella, donde ahorita aquí están haciendo recorrido las autoridades municipales, el presidente municipal, el cual ahorita vamos a tratar de platicar con él para que nos dé el recuento. Hay buenas noticias, hace rato comentábamos que ya el huracán está acá por el Estado de México, San Martín de las Pirámides, Catepec, Ciudad de México, entonces ahorita por eso es que estamos viviendo esta calma, pero vamos a checar ahorita con el alcalde. Presidente, buenos días. ¿Qué pasa mi querido Juanjo? ¿Cómo está? Pues creo que hay buenas noticias para la gente de Tulancín. Sí, que nadie se alarme, lo más difícil ya pasó, el fenómeno meteorológico Grace ya salió del Estado de Hidalgo, está en tierras ya, territorio del Estado de México, y hoy estamos sufriendo ya nada más las últimas consecuencias, los escurrimientos de los bosques y montañas que rodean a Tulancingo, desde el Estado de Puebla y sus colindancias con Hidalgo, y bueno, como tú puedes ver, aquí está pasando muchísimo lirio, es impresionante la cantidad, pero hoy podemos decirle a nuestros amigos, vecinas y vecinos de Tulancingo, que lo más difícil ya pasó, pero no bajamos la guardia, estaremos muy pendientes de cualquier situación que pudiera presentar, si seguimos al pendiente todos, estamos en alerta. Se estará preguntando la gente, este lirio, le comentábamos que es parte, creo que benefició los trabajos de tituración. Afortunadamente sí, pero bueno, tú estás viendo una enorme cantidad, yo estoy hoy preocupado de que se vaya todo, y de que no se nos vaya a quedar aquí, porque entonces nos van a dejar un problema. Sí, sin duda alguna. ¿Las afectaciones que hayan tenido aquí en algunas colonias, este presidente? No, nada que lamentar, anegamientos, dos, tres casos por ahí que se llegó a meter el agua, pero afortunadamente fue muy benéfico con nosotros este fenómeno, y pues ya pasó, lo más difícil ya pasó. Muchos anegamientos y sí, muchas pérdidas de árboles. En Argentina, todo bajo control. Todo, todo, ahí estuvimos muy en alerta, tuvimos camiones, tuvimos grúas, tuvimos tráileres, tuvimos maquinaria, por si llega a ofrecer, pero no hubo necesidad, hemos ordenado ya el retiro de todo. Gracias, presidente. Gracias, José. Gracias, pues ya lo escuchó, ahí las palabras del presidente Jorge Márquez Alvarado, donde pues decíamos buenas noticias, ya, hola, ya el huracán, que ahora ya es tormenta tropical, ya eso quiere decir que bajó su intensidad, era de esperarse una vez entrando a tierra, los huracanes pierden fuerza. Normalmente, al topar con la Sierra Madre Oriental, se disipan y nos tocan los remanentes, pero este venía con bastante fuerza en sus vientos, y si bien lo que les decíamos en otras transmisiones, a lo mejor no fue tanta la cantidad de agua, afortunadamente, porque si no fue tanto, imagínense cómo hubiera sido, pero sí los vientos estuvieron más fuertes, por eso es la pérdida de los árboles que registraba o que nos reportaba el presidente. Pero vámonos ahorita a la presidencia para hacer escuchar, pues ya de manera más formal, todo lo que es el recuento de este paso del huracán Gres por Tulancingo, pero como pueden ustedes ver, ya en la ocasión se observa un poquito más alentador, ya las nubes ya no son tan grises como se veía en la mañana, incluso en la parte de acá, la alta de los romeros, ya se alcanzan a ver precisamente las montañas. Así que les estaremos informando más adelante, amigos, pero no quiere decir que no se cuiden, vamos a seguirnos cuidando, porque quizá vamos a tener un poco de lluvia en estos próximos días, pero ya, al menos la noticia es que el huracán se desvió, se fue hacia la parte del Estado de México, la Ciudad de México, y hay que tener cuidado mucho por allá, los amigos que nos estén escuchando, que nos estén viendo, hay que tomar precauciones. Gracias, y nos vemos ahorita, nos escuchamos en la sesión del Comité Municipal de Protección Civil. Estamos, Alejandro Vargas, estamos transmitiendo aquí en la Colonia Estrella, justamente donde converge el río Chico, que es el que estamos viendo, es el que trae el lirio de la Presa de la Esperanza, y el río San Lorenzo. Vamos a... ¡Hola, amigo! Saludos. Vamos a... Este, aquí, este es el río Chico, que viene de la Presa de la Esperanza, como decía, cuando lo decíamos con el presidente, los trabajos de trituración del lirio, que se realizaron desde hace ya dos semanas, pues bueno, ha beneficiado, les ha beneficiado mucho porque el lirio ha salido ya de manera ahorita natural, ¿no? Se esperaba que este lirio, al secarse, al deshidratarse, al morirse, cayera por gravedad hacia el fondo de la presa, bueno, esto va a ayudar muchísimo y creo que vamos a tener un panorama distinto ahora de la presa. Ahora, vamos aquí, estamos en lo que es... Este es el río San Lorenzo. Este es aquí, estamos ubicados, este Alejandro, la Colonia Estrella. Gracias. Que tengan buena tarde.